El entrenador de la selección de baloncesto de la ciudad de Tuluá explicó que sus deportistas se preparan para varias competencias este año, una de ellas con mucha exigencia, las justas departamentales en buena aventura. Ya dimos inicio el proceso el día lunes, 14 de enero de 2019, se convocó la categoría juvenil para dar inicio al proceso de juegos departamentales, ya estamos en la recta final de un proceso de año y tres meses que llevamos con este grupo de deportistas. Ya Indervalle publicó la programación de la fase final de los juegos que está para el día 11 de julio de este año, del 11 al 15, creemos, o tenemos proyectado que más o menos la eliminatoria podría estar dando inicio entre el mes de marzo, abril más o menos, porque creemos que la eliminatoria la tienen que hacer antes de la parte de los juegos intercolegiados para que no se vayan a cruzar esas programaciones. Como todas las disciplinas deportivas de Tuluá, el baloncesto se alista de cara a estas competencias y sus basquetbolistas buscarán obtener buenos resultados en las justas. Entonces pues estamos a la expectativa con los muchachos de tratar de llevar a los deportistas a un buen nivel de competencia, a un buen nivel de condición física, a una que estén en plenitud de capacidades para apuntar esa primera parte que es la eliminatoria, que sería la que nos daría pues acceso a las otras fases del torneo. Los dos años orientando a la selección de baloncesto del corazón del valle, le ha permitido a su entrenador visibilizar las habilidades y destrezas de sus deportistas. Inmediatamente empecé este proceso con los deportistas que van a representar el municipio en los Juegos de 2019. Noté que no había un trabajo de base, necesitábamos fortalecer las categorías de infantil, la categoría mini, la pasarela, necesitábamos fortalecer estas categorías. Entonces hicimos un esfuerzo por apoyarnos en dos exdeportistas de estos procesos, que son en estos momentos estudiantes de la Facultad de Educación de la UCEBA, Educación Física, el programa de Educación Física. Ellos ya están un poco adelantados en sus carreras, entonces pues tratamos de apoyarnos en la experiencia que ellos tuvieron como jugadores y en esta formación profesional que están haciendo para que nos apoyen con estos niños. El proceso deportivo en esta disciplina está basado en valores, pero sobre todo en la constancia que los deportistas tengan hacia el basquetbol.